No mames que si te lo regalaron A huevo y me la pelas cucaracha Ya wey apachurrale que estas esperando A que te calles imbécil Por fin, ha llegado el día Hoy me convertiré en un entrenador puchamón Me dormí con la ropa puesta para no perder tiempo en mamadas Y no me he bañado en 6 días Hijo, por favor Tienes que ir a la escuela Piensa en tu futuro Un truco a mi salga, jefa Me convertiré en el mejor entrenador puchamón del mundo Y me la pelan todos ¿Ves wey? Me la pelas ¿De qué hablas, tarado? Mucha suerte el día de hoy, hijito Calle usted, anciana fea Profesor Ya llegué, ábrame Deje de jalársela y venga a abrir ¿Qué onda, Jotito? Llegaste antes que yo ¿Quién eres tú? ¿Cómo que quién soy yo? Me conoces desde que naciste No, no te conozco, fíjate ¿Cómo ves? Cabrón Seguimos ayer en tu casa Soy tu rival de toda la vida Uh, ¿le puedo poner nombre a mi rival? ¿Qué tal algo como...? ¿Qué tal, vagina? Mucho gusto No me llamo vagina ¿Qué pedo? A ver, niñas Para ti una rata con una batería en la espalda Y para ti una tortuga con retraso mental Ahora lárguense de aquí ¿Qué? ¿Una pelea o se te abre, marica? Ya estás, puto Que no me llamo vagina, maldita sea ¡Pito chuyota, hijo! ¡Pito! ¡Pendertuga, usa embolia cerebral ahora! No vales, pito, pinche tortuga idiota ¡Pito chú! ¡Ataque de burbuja venerosa! ¡Pito! 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 ¡No, no, no! ¡Aguanta, pendejo! ¡No! ¡Pito! 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 ¡Pito!